¿Qué es efervescente? ¡Hola! Bienvenido a ¿Qué es? El primer vídeo diccionario gratuito de Internet. Un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es efervescente. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir una nueva palabra cada día. Ahora sí, vamos a ver el verdadero significado de efervescente. Efervescente es aquello que produce efervescencia. Y ésta, a su vez, se refiere a las burbujas que se desprenden de cualquier tipo de líquido. Se trata de una segregación o desprendimiento de una o varias burbujas gaseosas a través de un líquido. La palabra efervescente está compuesta del latín efervescens o efervescentis, que quiere decir que algo empieza a hervir. La efervescencia es considerada un proceso químico que consiste en una reacción desprendida de varios elementos. Ahora, vamos a ver efervescente en una frase. El médico le recetó unas pastillas efervescentes. ¡Enhorabuena! Ahora ya conoces el verdadero significado de efervescente. Si tienes alguna pregunta o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. No olvides darle like y suscribirte al canal para apoyar nuestro contenido y seguir aprendiendo cada día. Por aquí, te dejamos el significado de otra palabra que seguro que te será interesante. Recuerda cuidar tus palabras porque ellas hablarán por ti. Gracias por ver el video.